Esta es la hierba vinagrera, la rumes acetosa, acedera. Tiene varios nombres. En España está prohibida, o estaba prohibida no hace mucho. Es una planta que tiene gran cantidad de vitamina C. Haber sido enseñado la hoja en buenas condiciones para que la veáis bien. La hoja es muy característica. No sé si se oyen. Aquí es como si fuera en forma de granza. A ver si al revés. Ahí tiene un sabor muy característico que es como vinagre ácido. A ver si encuentro una hojita que esté en mejor estado. Según la zona hay ciertas características. Pues funciona, pasa. Funciona de una manera o de la otra. O sea, tiene su característica específica. En cada zona tienen sus pequeñas diferenciaciones. Normalmente es mucho más aflechada. Ya os digo, tiene mucha vitamina C, tiene muchos minerales, calcio, osalatos. Y esa es la causa que argumentaron para prohibirla en su momento. Aunque yo creo que la causa real es que forma parte de un conjunto de plantas del producto llamado ESIAC. Aquí viene el nombre de René Caise, que era la enfermera de un presidente norteamericano con leucemia que en su momento le dio esta mezcla que le dieron los indios Hopi, que contenía esta planta. Y bueno, como tenía resultados, cualquier cosa que tiene resultados en naturopatía, no interesa demostrarla y sí interesa denostarla. Chao. 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 Chao.